Yo soy Hugo Rodríguez y soy músico. Yo empecé como en el 83 y pues prácticamente no había bandas tocando. Las poquititas bandas que había eran Exus, Skyway, Antihuasic, en aquel entonces Greenhat. Y los rostros apenas estaban también echando peligro. Lugares, prácticamente salones de eventos. Realmente no había un lugar hecho para que las bandas tocaran. ¿Radio? Radio en absoluto. ¿Revisas? Tampoco. Bueno, había Conecte en aquel entonces. Revisas Conecte, pero hablaban más de artistas extranjeros. Pues hoy hay muchas más opciones, ¿no? Desde lugares que todavía no son muchos, ¿no? Son realmente pocos, pero hay, por lo menos ya existen, ¿no? Lugares en donde se toque. Ya hay radio, ya hay prensa especializada. Incluso la prensa tradicional abrió espacios para las manifestaciones musicales de los jóvenes, ¿no? No necesariamente el pop, que ya tenía de alguna forma un nicho, sino ahora las nuevas manifestaciones, digamos, un poco más formales, un poco más serias. Pues yo creo que más bien los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Porque ahora sí ya hay herramientas con que trabajar, hay otras opciones para promover tu música, para producir un concierto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya no hay pretextos, ¿no? Ya se pueden hacer las cosas. Estamos limitados, pero ya con lo que hay es posible hacer algo. Para mí el rock and roll es, hay una definición en la que concluimos después de muchos años y va en relación a lo que se siente vivir en el rock and roll. Y es una especie como de bungee con ajedrez, pero sin liga, en el cual tienes que encontrar la manera de que desde que te lanzas hasta antes de caer al piso tienes que resolver cómo le vas a hacer para no darte en la madre. Conecte, pues Radio Universidad siempre fue un espacio que apoyaba muy filtrado, ¿no? Porque siempre era en relación a lo que le gustaba a los locutores, pero siempre se abrieron a poner otro tipo de música. Digo, hasta la fecha siguen poniendo cosas muy interesantes. Entonces, lugares, me acuerdo del Starwood, me acuerdo del Búfalo, Búfalo Rock, que también ahí anduve. ¿Qué más? Bueno, algunos esfuerzos ya después en la radio comercial, pero nomás estoy hablando de hace unos 5 o 6 años cuando estaba Tabárez en el 103 y que se empezó a activar mucho como la vida de los conciertos aquí y párale de contar. De dinero, los medios masivos de comunicación están llenos de dinero.